Hermanos, pedimos permiso al corazón del cielo y corazón de la tierra y a nuestros abuelos para que nos permitan utilizar este lugar para unir nuestra palabra y nuestro pensamiento. Pidamos perdón, perdón por no cuidar la tierra y no pedirle permiso en usarla. Gracias por que nos unes en comunión y armonía con toda la creación. Amén. Bueno, para los compañeros, como dice, es cierto que la vez es pasado, que fue como en febrero, entró una, bueno decían que habían venido, yo no estuve a tiempo, entonces ellos vinieron a prometer nueve millones de dinero por, por llevarse el oxígeno y aquí de todo lo que tenemos nosotros en estas montañas virgen. Entonces, después viene el rollo que no se dio lugar. O sea que ya el que vino a hacer las gestiones quedó con una promesa de venir a dejar el dinero, pero a saber en qué decisiones y que ya era un compromiso que no se iban a dejar en un barrido en nada, pues nosotros no íbamos a tener nada después. No se iban a dejar, como lo dijo un compañero por ahí, que no se iban a dejar en la pobreza, no se iban a dejar en nada. Porque ya ha negociado eso, pues y esa es la lucha que ha tenido Copín. Copín en esas vueltas anda luchando, no es porque él se va, bueno tal vez, como dice, las inteligencias de la oficina es inteligencia, pero son partes. Pero nosotros acá, no lo, bueno, yo no estuve en esa dicha reunión, pero la mayoría de la gente, la, 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 la empresa que iba a hacer ese negocio, tenía mucho afán de venir a en, dejarlos engañados a la gente. Porque no queremos perder, como dice, que nos vengan a abarcar ya lo que hicieron los compañeros, de las demás instituciones que vienen y nos engañan y abarcarse las tierras y dejarnos sin las tierras. Eso es lo que va a quedar más afirmado y ustedes pueden afirmar que no a la represa, no a vender los ríos, no a vender la tierra, que las tierras son de los hijos, las tierras son de los, vuestros hijos que van a quedar para adelante. Y, y también, recordar el recordatorio de aquellos ancestros que ya están en paz, que están en vuestros abuelencos. Quisiera yo que algunos de los hermanos que están aquí, se recordaran de quién eran los abuelencos que sentaron aquí a, a descopar esta, esta rica montaña que era. Aquí era una linda montaña. Y cuando sentaron los primeros, y miraron con los, con los mojuanamientos de apartamento, para cemento, para cemento, ¿qué le dejaron el nombre? Pucca o Palaca. Y ya esto va a quedar esta historia. De mis palabras, porque esto se le andan metiendo por todos los lados que he ido. Y como ahí está, la cualita también, pues, yo para mi parte estoy de acuerdo que se vuelvan a hacer la escultura y que para tener los bienes, tener las cositas que hacen falta de como tenía antes de verlo y no ser ignorantes. Y ya está. 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 poner esas cuatro manos de como ellos que están descargados, le van a poner ese pago, pues si le pongo su adicción, está donde tiene su mente, pues que si, mejor se da levantar esta señora, levantar esta tristeza, le hará mejor alegría con sus hijos, con sus nietos y todo, pues si le pedimos los padres, nuestro padre, nuestra madre social, que es la condición de Dios y Dios también. Así le andaban, como dice, cualquier hora del día, cualquier hora de la noche. Y le pido a todas las vírgenes en este momento, la Virgen de Rosa, la Virgen de Santa Lucita, la Virgen de Suyapito, nuestra Patrona de Honduras, salga al corazón de Jesús, que en este momento venga, tú no necesitas ayuda de todos los santos y todas las fotos, mi madre la vende, tu mamá la vende, tu mamá la vende. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.